Buenas tardes, antes de nada daros las gracias a todos por estar aquí y darles las gracias a Juan Carlos Carrasco, el propietario de Taberna Gourmet, el establecimiento donde estamos ahora mismo para esta presentación de la radio del Jerez Deportivo y bueno os invito que si no habéis pasado por aquí, que pasáis porque tiene una de las cocinas mejores de Jerez ahora mismo. Bueno como decía, nace un proyecto nuevo, como dice nuestro lema este año de seguir creciendo pues con esta puesta en escena de la radio damos un pasito más. Son 24 horas de radio donde ahora pues tanto Jesús Toledano como José Manuel Elcauqui que están aquí a mi izquierda podrán avanzar un poquito sobre programación y cómo es la empresa que lleva este proyecto de la mano del Jerez Deportivo y bueno deciros que sobre todo vamos a tener a Jesús Toledano en la voz que nos va a despertar por la mañana y a lo mejor por la noche para acostarnos que que bien bien lo conoce la afición la afición del del Jerez y que lo tiene en buen estimar sobre todo por las buenas retransmisiones y los goles que nos ha cantado durante durante estos años. Yo sin más pues bueno le paso la palabra a José Manuel Elcauqui para que bueno explique un poquito el proyecto desde desde la empresa y cómo va a ser esta nueva andalina. Gracias Juan Carlos, yo antes que nada quisiera agradecer a la entidad Jerez Deportivo, a tu persona Juan Carlos Corchado, a Matías Aguilar, a todas las personas que con mucho cariño con mucha disposición atendieron el proyecto que planteamos hace un año cuestión de un año y que ahora por fin pueda hacer se hace realidad. ¿Qué pretendemos con la radio? Es decir sumarnos al grupo de comunicación del Jerez del proyecto multimedia que tienen ellos para completarlo con una radio moderna y cuando decimos una radio moderna una radio actual es poner a disposición del oyente, programación o contenido para que los pueda escuchar cuando quiera, como quiera y desde donde quiera. Es lo que todo el mundo conocemos como podcast. Y además ese tipo de contenido, bueno pues lo ordenamos en una parrilla y hacemos un canal de radio tradicional. Hacemos un canal de radio online, 24 horas de emisión y con contenidos en directo como pueden ser para empezar las retransmisiones de todos los partidos del Jerez Deportivo, tanto de casa como de fuera. Nosotros somos una empresa, nos llamamos Monetizamos Ideas, donde tenemos dos proyectos fundamentales que uno son crear proyectos audiovisuales para empresas o contenidos bajo demanda sobre todo de temas comerciales, producimos algunos programas de radio para radio en frecuencia modulada y nos hacemos cargo de la producción, de las 24 horas de producción y de todos los programas que se haga a través del Jerez Deportivo Radio. Por otro lado tenemos la comercialización de todos esos tipos de productos que nosotros fabricamos o de medios de comunicación de la ciudad que también confían su comercialización en nosotros. Entonces este proyecto de la radio por un lado vamos a hacer programación y por otro lado vamos a intentar comercializarlo. Queremos que además sea un proyecto partícipe para todo el mundo, lo queremos hacer extensivo a los aficionados al mundo de la radio, a los socios del Jerez, de hecho nos consta de que ya ha habido alguno que se ha puesto en contacto con nosotros para desde hacer programas hasta poder suministrar contenidos que tienen ellos de la reciente historia del club. Y por otro lado también queremos hacerlo partícipe a toda la industria publicitaria de la ciudad, a todos los agentes y agencias para que también confíen en un soporte que pretendemos que tengan niveles de audiencia para que puedan puedan ser también interesantes a la hora de atraer clientes y anunciantes. ¿Cómo se puede escuchar? Pues de una manera muy sencilla, se puede hacer a través de la página oficial del Jerez Deportivo, JerezDFC.com, donde en el menú hay un botón, un acceso directo a la radio. Y tan solo con cliquearlo ya tenemos la emisión tanto en 24 horas como en el tema de la sección de los podcast. Además se ha hecho de tal manera que sea compatible para cualquier tipo de navegador web, a través de PC, incluso a través de los sistemas de Android y los sistemas de iOS. Y próximamente también vamos a hacerlo para que a través de los altavoces inteligentes pues también se pueda sintonizar la radio oficial del Jerez. Vamos a hacer, y esto como lo hace el Jerez Deportivo, una programación sostenible. Vamos a empezar con una parrilla básica pero muy completa, donde vamos a ir creciendo a medida de las posibilidades que tengamos. Pero de todas maneras nuestras pretensiones creemos que en unos tres meses vamos a poder, de aquí antes de navidades, vamos a poner a disposición del oyente una totalidad de unos 15 programas diferentes. Algunos son de emisión diaria y algunos serán de emisión semanal. Pero en torno a ese número de producción es el que queremos hacer de aquí a unos tres meses. En cuanto a las emisiones en directo, ya hemos comentado que empezamos con las transmisiones de los partidos del Jerez, donde vamos a hacer una previa de una media hora aproximadamente y donde también vamos a incluir en directo algo que nos parece muy interesante, que son las ruedas de prensa de ambos entrenadores e incluso algunas declaraciones en zona mixta de los jugadores y demás. El tema de los ingresos, cómo nos vamos a sufragar por los gastos que puede tener todo este proyecto. Fácilmente, como lo hace todo el mundo en el mundo de los medios de comunicación. El único ingreso que puede tener una emisora de radio, en este caso, es por publicidad. Entonces nosotros vamos a intentar tener niveles de audiencia interesantes. De hecho, el otro día hicimos una prueba piloto, retransmitimos un partido amistoso del Jerez Industrial con el Jerez Deportivo y nos sorprendió de que solo se había movido a través de las redes del Jerez Deportivo un día antes y conseguimos niveles de por encima picos de 1.250 oyentes en un momento determinado del partido. Cosa que a nosotros nos sorprendió el seguimiento que tenía. Y una media de oyentes en torno a unos 600 oyentes. Es decir, empezamos con un partido amistoso y con poca difusión, por decirlo de alguna manera, ya tener niveles de audiencia bastante interesantes. El equipo, ¿quiénes son los que nos acompañan en esta aventura? Pues desde personas que ya tienen experiencia en el mundo de la comunicación del Jerez hasta aficionados o periodistas, como es el caso de Jesús Toledano, que va a ser nuestro jefe de deportes y es el que se va encargado de hacer programación, sobre todo centrada en la parcela deportiva del Jerez. También tenemos otras incorporaciones que iremos esperando de aquí a unos días porque empezamos con una parrilla básica, en el sentido de que vamos a empezar con un programa para la cantera, un programa con la previa de la jornada, vamos a hacer los lunes una tertulia y vamos a hacer las retransmisiones. Y aparte, diariamente, vamos a tener en torno a unos tres informativos diarios actualizando toda la información del club. No solamente vamos a tener programación deportiva, sino que también vamos a tocar otros aspectos, aparte del deporte, pero que son interesantes para la audiencia, sobre todo en la ciudad, como pueden ser programas de ocio, de cultura, de viajes, incluso temas cofrades, en fin, que vamos a intentar hacer una programación abocando a la radio local para que no solamente el aficionado del mundo del fútbol nos pueda sintonizar o nos pueda escuchar, sino que sea una radio abierta para todo el mundo. Entonces, me gustaría que Jesús Toledano nos dijera qué es lo que va a empezar a hacer a partir de mañana. Es decir, a partir de las 8 de la mañana ya vamos a tener el primer informativo de Jerez Deportivo Radio. Y él va a cubrir toda la parcela con la información del club. Es más, estamos hablando de todos los equipos que conforman el club. Es decir, desde el equipo femenino, desde el GINUIN, desde la cantera, desde incluso vamos a hacer programas para dar visibilidad a la fundación, que son los valores del club. Vamos a darle programas para la afición, donde el aficionado también tenga su programa, donde expresa su manifestación e incluso tener información en general. Entonces, creemos que es un proyecto bastante completo, bastante complejo, que hay que echar de andar, pero que tenemos buenas perspectivas, buenas sensaciones para que pueda tener su viabilidad a corto o medio plazo. Entonces, Jesús. Vale. Bueno, yo creo que José Manuel Cauqui lo ha explicado bastante bien, pero como él dice, la radio comienza como en esta primera fase, donde vamos a tener boletines diarios, boletines informativos, que van a informar al oyente, al aficionado, al que recita puntualmente de lo que está ocurriendo, de la actualidad más presente del Jerez Deportivo Fútbol Club, donde además vamos a tener un programa de previa y de post, para analizar un poquito qué es lo que ha hecho el equipo, cómo se presenta la jornada para el equipo. Vamos a tener las retransmisiones radiofónicas, tanto en casa como fuera, para dar esa cobertura. Ahora que hay esa problemática también con los derechos de televisión, pues para acercar al aficionado y que no se pierda de una u otra manera los partidos del equipo, como decíamos José Manuel Cauqui, cuando empiece a rodar la cantera, que empieza por ejemplo el 11 de septiembre, con el Juvenil Liga Nacional, pues también le daremos cobertura, habrá un programa de cantera. Vamos a tratar también de que haya un programa dedicado a la afición, al colectivo, en definitiva es dar un poquito de cobertura a todos los estamentos del club y que el aficionado, que el jerecista ponga la radio y sienta, tenga la sensación cada día de que está, bueno, al tanto a través de la radio de toda la actualidad del equipo. Ya a partir de mañana empezamos con esos boletines y también con ese programa que va a ser el primero de previa de cómo se presenta el debut del Jerez en esta nueva temporada, que va a ser el domingo a las 7 de la tarde frente al Atlético de Mancha Real y que también vamos a dar en directo en el Municipal de Chapín, y además tratando de dar también la cobertura a la rueda de prensa, que siempre le interesa mucho a la aficionada y que siempre es muy útil para saber luego qué es lo que opinan los entrenadores, incluso los propios jugadores. En definitiva es un proyecto que arranca ahora desde cero, pero que como dice José Manuel, pues se pretende que vaya paulatinamente y progresivamente creciendo, para dar cobertura a todos los estamentos del club, tanto el primer equipo, a la cantera y que además poco a poco también tenga esa relación con la ciudad, con el flamenco, con la Semana Santa y con todo el marco que ejerce. ¡Gracias!